Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Para entrar a hablar de los favoritos de la General, como ya lo dije, están en igualdad de condiciones. Así que quiero hacer más que nada es como un análisis del perfil de personalidad de los corredores. Porque eso determina mucho a la hora de correr, la forma en la que ellos se encaran y manejan la presión que tiene el día a día de las tres semanas de una grande y más de un Tour de Francia. Comencemos por Jacol Fulsar, que es uno de los corredores que mejores resultados ha dado en esta temporada. Estamos hablando del reciente campeón del Criterium Dauphiné y también de la Lieja Baston Liege. Fulsar es un hombre que durante toda su carrera deportiva fue gregario. Hasta hace dos años se ganó la confianza de Vinokurov y le ha puesto todo el equipo para que empiece a disputar grandes carreras. ¿Qué le falta a Fulsar? Un poquito más de mentalidad de líder, porque él sigue siendo ese perfil bajo y noble que tienen los gregarios. Le falta mucha más agresividad, mucha más chispa, lo que le sobra por ejemplo a un Vicenzo Nibali, que él no depende de un equipo. Si él tiene piernas, la cabeza le funciona y sale a atacar y a acabar con todos. Entonces lo que veo yo de la personalidad de Fulsar que le falta es creerse más el cuento de líder, creerse que está dentro de los favoritos y manejar la presión para poder rendir y hacer las cosas bien. Si Fulsar trabaja con cabeza fría, con inteligencia, podría estar dando una gran sorpresa en este Tour de Francia. El segundo super favorito es el colombiano Egan Bernal, también porque ha sido uno de los que ha tenido más resultados en la temporada. Viene de ganar el Tour de Suiza y también ganó la Paris-Niza. A pesar de su juventud, Egan siempre ha encarado las carreras con mucha madurez, con mucha seriedad. Empezó desde los 10 años compitiendo en el ciclo montañismo. Para los que no lo conocen, en un video hice el perfil de Egan, aquí les dejo el link. Y bueno, es que tiene demasiada cancha, es medalla de plata y medalla de bronce mundial en la categoría de mountain bike juvenil. Así que Egan no es sorpresa, Egan es un talento nato que aparte de eso se desempeña muy bien en altura, en montaña, en el plano, bajando, contrarrelojeando. Es un corredor completo. Y está en el mejor equipo del mundo, el Sky ahora Ineos y bueno, todas las casas de apuestas están encima de Egan Bernal. No queremos que ese fanatismo y ese favoritismo juegue en contra, como siempre lo he dicho, que es el factor que siempre frena todo. Pero hay que ser realistas, si a Egan, el team Ineos le da alas, puede estar ganándose el Tour de Francia y ser el primer colombiano en ganarlo. Yo me atrevo a incluir como tercer favorito del título del Tour de Francia a Julián Alaphilippe. Mis colegas, amigos y los que me han ayudado a hacer un poco esta selección de corredores no están muy de acuerdo, como Jean-Pierre con suegra, al cual le mando un abrazo y le agradezco infinitamente todo el apoyo que me dio pues haciendo este análisis de los corredores desde su perfil psicológico. Pero para mí Alaphilippe, aparte de ser el corredor que más victorias tiene en la temporada, acumuló 10. La mentalidad que tiene Alaphilippe lo lleva muy lejos. Es un corredor que se desempeña muy bien en todos los terrenos. Jean-Pierre me decía que subiendo en montaña larga y dura no le va bien, pero hay que tener en cuenta que Alaphilippe estuvo en Colombia más de un mes después del Tour Colombia en concentración en altura. Y vimos los resultados cuando llegó a Europa, que ganó la Stradivian, que ganó la Milano San Remo, ganó la Flecha Balona. La mentalidad aguerrida que tiene, pienso que puede estar llevándolo a disputar el Tour de Francia. Además, porque no es por desmeritar, obviamente muchos van a decir que como no estuvo Frum, pues el Tour estuvo mucho más fácil. Al contrario, este Tour está mucho más reñido porque todos los corredores tienen las mismas condiciones. Y recordemos que Frum el año pasado no estaba pues así tope como lo vimos años anteriores en que no había rival que lo pudiera acabar. Así que la era Frum fue que desde el año pasado estaba empezando a venir de Parabas y hasta ahora es que lo estamos viendo. Y más con este accidente que no sabemos cómo vaya a quedar el corredor después de la recuperación de todas las cirugías que fue sometido. Rigoberto Urán viene como jefe de fila del Education First y Rigoberto es un corredor que no necesita estar carrereado y fogueándose todo el año porque la experiencia y la cancha que él ya tiene de todos los años que ha corrido y más un Tour de Francia pues le dan como esa libertad de llegar a lo que es a competir. Es un tipo muy enfocado y sabe cuidarse, sabe medirse, no sale a la loca a quemarse sino que él sabe guardar su combustible para el final y para el momento indicado. Esa tranquilidad, esa frescura de Rigo que él siempre tiene su cara amable, así gane, así se pincha, así se caiga, así esté lesionado puede ayudar también a la hora de estar disputando un Tour de Francia porque esa serenidad es la que necesita un ganador. Adam Yates liderando al Mitchelton Scott trae a su hermano gemelo Simon, ahí sí que va a ser bien complicado identificarlos en carrera pero miren que ese va a ser un punto a favor anímicamente porque genéticamente los gemelos cuando están separados son un poco dispersos, cuando se sienten como incompletos y cuando están juntos pues hacen cosas y cosas, así que esos detallitos que parecen muy simples ayudan a implementar la confianza del corredor. Ray Thomas que viene a defender su título del año pasado, la verdad no lo incluyo como favorito, está ahí porque obviamente viene como ganador, ganador del año pasado pero no lo hemos visto correr este año, no sabemos en qué nivel está, se cayó en el Tour de Suiza, se retiró y hasta ahí sabemos la historia. Y el año pasado la verdad él tuvo que salir fue a defender el honor del equipo Sky que por historia es el equipo que más Maliot amarillos ha tenido con sus diferentes corredores. 88, acumula y pues ese récord lo quieren seguir aumentando y Geraint Thomas no podía frenar esa estadística. Vamos a ver cómo le va en esta edición, no tiene a Froome, está el equipo como a la espera de ver cuál de los dos capos está en mejor condición pero si le llegan a dar alas a Egan, olvídese que Geraint Thomas ya pierde completamente el protagonista. Por último, Nairo Quintana, el colombiano que nos ha puesto a soñar tantas veces con ese Maliot amarillo. Pero ojalá este sea el año porque el recorrido le favorece bastante y también porque hay que entrar en conciencia y en razón que la vida le da a uno oportunidades y si no se aprovechan después no hay que lamentarse. El momento es ahora, no hay que esperar que el equipo le ponga todo para que él pueda salir a ganar. Tiene que sacar provecho de su fortaleza, sacar ventaja en la montaña, en la altura y bueno, si Nairo se conecta con ese corredor que conocimos, aguerrido, que no esperaba que le dieran una orden para atacar, muy seguramente que puede conseguir su sueño amarillo. Pero si se espera a ver qué hace el equipo y cuál va a ser el planteamiento, la verdad, yo creo que se puede ir olvidando de esto porque el ciclismo moderno no es de pensar sino de actuar. Así como nos enseñó un Alberto Contador, así como vemos a un Nibali que atacan y acaban con el resto del mundo, Nairo tiene que ponerse en ese papel. De atacar, atacar y atacar porque vienen generaciones nuevas de corredores muchísimo más completos. Vean, hoy en día el gran rival de Nairo es Egan Bernal. Y no sabemos el próximo año si tengamos otra figurita colombiana o de otra nacionalidad también en esas condiciones que esté preparado para disputar un Tour de Francia y pueda acabar con el sueño de los deportistas. Gracias por acompañarme, los espero todos los días con el resumen y el análisis de la jornada. Recuerden seguirme en las diferentes redes sociales donde estoy publicando la noticia del resultado de la etapa y bueno, por la noche ya saben, acá nos vemos. Bienvenidos a todos los que se están sumando a la comunidad, a los que acaban de suscribirse y activar las notificaciones. Gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad de La Ruta crezca cada día más. Nos vemos con el resumen y el análisis de la etapa 1 Tour de Francia. Seguimos en La Ruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!